Bien, muchísimas gracias amigos, que nota, la verdad es que, la verdad es que, sí deja como que un poco de duda. Primero déjame saludarte, mi querida Blanquita, bienvenida. Bienvenida, como está, como siempre es un gusto y un honor, un privilegio tenerte acá en la cocina. Muchas gracias por tenerme. Sabes que justamente hablando sobre este tema, la verdad es que sí, es verdad, a veces nos deja como que dudas y supuestamente pareció en el debate, ¿no? Que en vez de ir con objetivos o con metas específicas, más fueron con generalidades, creando más dudas y más incertidumbres en la ciudadanía. Pero, la decisión está en usted, como decía Emiliana, hay que contestar la información y hay que estar muy atento a lo que dice nuestro candidato. Y un voto a conciencia, muchas gracias Isaacito. Vota a conciencia. Buenos días, aquí estamos felices y contentos para hacer una receta rica, saludable y un poco diferente también, ¿ah? Porque parece sencillito decir a eso, no hemos bailado Isaacito. ¡Somos a la lundinita, porque estamos aquí, sorprende, por favor, eso, eso, y somos el pueblo! Estamos así, con alegría, con ángel, con entusiasmo, hay que meter la alegría en la vida, porque se queda así. Y aquí, se lleva a la corriente, y camarón, que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¡Los vemos ceviche! ¡Los vemos ceviche! Y aquí en la cocina, pero un ceviche riquísimo y sano. ¡Por favor! Vamos a hacer una excelente... ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, esa, 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 esa! Un excelente sopita. A veces usted tiene en la casa esos garbanzos, y la gente le hace la contra en la casa, que no quiere comer garbanzos, que guácala, que dice que... No, 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 no. En una excelente sopita, que ahorita de tarde está haciendo como frión, como frío la cosa, vamos a hacer esa sopita y sacitos. Y garbanzos tienen muchas propiedades, ¿no? Tiene excelentes propiedades. Conversábamos justamente que para nuestros amigos veganos tienen hamburguesas de garbanzos, tienen pan de garbanzos, es excelente. Tiene zinc, tiene potasio, tiene magnesio, manganesio, así que potasio. Así que le viene súper bien. Vamos repito con los ingredientes. ¿Cómo no? Los garbanzos. Infaltable, ¿ah? Infaltable. Vamos a hacer zapallo, la receta dice zapallo o calabaza, ¿verdad? Vamos a estar utilizando también... No es acelga, es espinaca. Ay, espinaca, para hacer como pelle. Espinaca. Es que buena canción, ¿eh? La telulita, ese tipo de música que me gusta. Vamos a estar utilizando un tomate también y cebolla. Voy a estar utilizando caldo de pollo. ¿A qué? Caldo de pollo. Y si no tenemos caldo de pollo lo vamos a hacer con agüita. Luego tengo yogur, sal, también un poquito de aceite. Y sacito, dos de lados. Lo primero es la preparación que toma un poquito más de tiempo. Listo. Tengo aquí tocino sin ahumar. Es importante esto. ¿Tocino sin ahumar? ¿Cuál es la diferencia entre ahumado y ahumado? Ajá, el tema es que no queremos que sea tan salado. El tocino ahumado sí o sí es salado. Y el tocino de por sí, o sea, el tocino tendría mucha grasa si uno lo cocina en aceite, si lo enbebe en aceite. De hecho, el tocino... Pero así no. Claro, mira, igual como es el corte de tocino, tiene su grasita. Pero ya sabemos que nosotros no somos enemigos de la grasa. La grasa hace muy bien y las mujeres lo necesitamos para nuestro funcionamiento hormonal, ¿verdad? Así que no hace daño esta grasita. Pero si nosotros vemos alguna manera de obviar ciertas cositas, pues bienvenido sea. Este tocinito, este tocinito sin ahumar viene súper bien. Lo cortamos así un poco a la buena de Dios y esto se va a sacito a sofreír, ¿verdad? Ajá, a sofreír, pero como un poquito de aceite. Esto tiene un poquito de aceite de oliva, nada más, ¿ok? Y por otro lado, yo ya voy a tener acá la olla donde voy a estar haciendo mi sopita. Ok, la sopita. En esta olla de acá, lo primero que yo voy a poner, quiero un poco refreír o saltear mis garbanzos. Estos garbanzos usted los puede hacer o los de lata, le recomendaría en ese caso dos latas, o si no, el garbanzo normal, el saxito está aquí con su ritmo. Yo, este sí, es verdad, yo siento... Es más, esto es como un gimnasio, vamos. Eso, sube uno, bájalo acá, vamos. Come on, baby, muévelo, tú puedes. Adelante, atrás, atrás, adelante. Alza las manos, tú y casa, que me estás viendo en este momento, párate. Come on, baby, tú puedes, tienes que ser fuerte. Es de uno de gimnasio, ¿no? ¡Ay, bien, muy bien! No, porque eso debe ser uno de chiquititos ahí. Es que me está diciendo que mañana vengo con shorts y camiseta y baby. Es que tú con ese ánimo de entrenador, eso se quiere decir. Muy bien, usted como entrenador queda muy bien. Pero el short de marito tiene que ser súper chiquito. Me parece muy bien, me parece muy bien. Vamos a ir haciendo saltear estos garbanzos. Vamos a saltearlos para que no queden así aguaditos, sino tipo crujientes. Perfecto, muy bien. Los salteamos los garbanzos, los dejamos ahí y luego venimos con el zapallo y los demás ingredientes, usted me indica. ¿Te parece? Sí, seguimos, seguimos. Todavía estamos, pasa. Bueno, entonces quiero aprovechar, porque tengo así una lista de saludos. Y sacito, Dios mío, lo primero y principal, quiero mandar saludos a Galápagos. Desde Galápagos. ¡Wow! Sí, quiero agradecer especialmente, porque me dijo, sí, antes que decirlo, a mi buen amigo Boris Valverde y su esposa, porque me han enviado un pescadito delicioso con el queso hecho ceviche. También saludos a Nueva York, la comunidad de Puerto Oriando, que nos ve en Nueva York. Muchísimas gracias, en especial a mi querida Elsa Vasconcelos, que estuvo de cumpleaños. ¡Wow! Así que feliz cumpleaños. A mi santa madre, que está de cumpleaños en su agosto. ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, madrecita, te admiro, te amo. No, a veces no me sale tan fácil hablar contigo, decirte estas cosas, porque tú sabes que te amo, eres la luz que ilumina mi camino. Y mi admiración, porque amaste a tu esposo, a mi padre, hasta el último día de su vida, mi admiración para ti. ¡Lindo! Gracias, Isaac. ¡Qué bonita palabra, la verdad! Gracias. Y todo en vida. Ahora sí, José Luis, porque también te veo que estás ahí ejercitando. Te amo, José Luis, porque tiene recomendaciones. ¡Vamos, amigo! ¡Abrazo enorme para ti, vamos! ¡Eso! Lo que pasa es que me siento como en mi casa. Ustedes me hacen sentir así. Por eso fluyo nomás aquí. Bienvenida, mi Blanquita linda. ¡Bona bella! Quiero decir algo. Blanquita la conozco desde muchísimos años y ha visto su evolución durante todos estos años. ¿Por qué? Porque a mí me encanta hablar de este tema, Blanquita. Me encanta decir que la alimentación es importantísimo en todo momento. Cuando tienes alguna enfermedad, estás pasando por algún proceso, vas a dar esas libritas que tenemos de más. Una vida, un estilo de vida completamente sano, no tanto por estética, sino también por estar saludable, por evitar gastar en medicinas, sino invertir en una hermosa y buena alimentación como Blanquita nos trae siempre con la mejor alimentación. Cuéntanos, Blanquita. Gracias, mi querida Mónica. Nos conocemos hace algún tiempo. Mónica me aconseja que yo tenía así mis 200 libros encima. Yo las quiero mucho. Así es. Que es muy chévere compartir y encontrarnos por acá. Bueno, precisamente la parte física es simplemente el final. Así es. Es el reflejo del buen estilo de vida que llevamos. Así es. Así que muchas gracias y continuemos con la deliciosa receta. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué estás cocinando, Blanquita? Teníamos los garbanzos. A los garbanzos que están sufriéndose un poquito. Les puse los zapallos y cebolla, perla. Usted lo puede hacer con cebolla colorada. Ya sabemos que el precio de la cebolla colorada está por los cielos, así que podemos hacerlo con perla. Y acá que tengo, mi querida Mónica. A ver. Yo le puse un poquito, pero vamos a poner para que se vea. ¿Qué es lo que yo quiero? El caldo de pollo. Es rico. El caldo de pollo. Me sale ahí nomás con todo gusto. Me encanta el caldo de pollo. Eso huele riquísimo. Eso huele delicioso. Amo el zapallo. Amo el garbanzo. Es una sopa súper rica, súper sana. Además, también. Amo todo. Le dicen por acá a Mónica. No, es que a mí me encanta comer bien. Me encanta comer sano. ¿Saben por qué? Porque cuando yo cocino en mi casa y como comida la que tú estás haciendo en este momento, mira, estoy sin gases, no estoy inflamada. Y no hay nada mejor, chicos, que invertir en una buena alimentación. Es verdad. Es lindo comer afuera. Es lindo cenar con tu pareja, con tu esposo. Pero es lindo también invertir en una sana alimentación. Me estabas contando que el tocino es tocino sin ahumar. Así es, Mónica. ¿Sabes qué también? Recuerden que comer en casa es súper sano. Y si quiere comida, como de casa. Y súper sanita está Baking Life. Plan de alimentación saludable. Mónica ha probado la comidita deliciosa y sanita de Baking Life. Unos postres riquísimos. Recuerden. Libres de gluten, libres de azúcar, azúcares procesados. Eso de aquí tenemos avanzando mi tocino sin ahumar. Tenemos que hacerlo como el tocino, Mónica, que se sigue haciendo tipo chicharrón. Un chicharrón, tipo así. Mientras tanto, a la sopita le vamos a hacer el tomate con cassé. Esto es. ¿Cómo tomate con cassé? Este es el tomate normal y regular que estamos acostumbrados. Ponemos a hervir una olla con agua y ponemos el tomate ahí hasta que se comience a salir naturalmente la cáscara. Cuando comience a salir naturalmente la cáscara, lo sacamos, ¿verdad? Mira, así es como me queda el tomate. Esto sirve para toda receta que usted haga. Sacar la cáscara. Entonces, yo ya saco mi tomate y voy a picarlo. Se hace mucho más fácil. Mira, Mónica. Sí. Y esto de acá lo voy a... Voy a salir todo en el chef ahorita. Ah, qué belleza, mi querida mona. Esto aquí, mire, ya se hace súper fácil hacerlo así, pequeñito, y esto va a ir a la olla también. Qué rico. ¿Sí? Ay, no sabes que yo siempre he dicho que la cocina es un arte. Evidentemente, evidentemente, a mí, yo aprendí a cocinar a raíz de la pandemia y yo creo que a algunas nos ha pasado eso. ¿Por qué? Porque, como les digo, no hay mejor inversión que nuestra alimentación. Aliméntate bien, aliméntate bien, come bien y vas a ver que vas a evitar tomar pastillas por el resto de tu vida, más que nada, sean solo las vitaminas que eso tomamos siempre. No, precisamente. No, precisamente, hace algún tiempo me decían lo caro que puede ser comer saludable. Yo le digo, intenta gastar y que sea caro, pues, comprar medicinas para diabetes. Más caro estar en un hospital. Así es. Exactamente, y aparte de la salud y todo el emocional que se pone en juego, pues, mi querida. Totalmente, mi querida Blanquita, entonces, el tomate después de haberlo picado. Yo voy a licuar eso, lo voy a cernir y lo voy a poner aquí para que le dé ese gustito. Entonces, mientras hacemos esto, mientras seguimos disfrutando de este arte culinario de Blanquita, de sus dietas, aprendemos a comer sano y a preparar nuestra nueva comida, nos vamos con la nena que nos tiene una excelente recomendación. ¡Emi, Emi, Emi! ¡Aquí estamos! ¡Banky, banky, banky! Aquí está así la sopita, miren, al final le pusimos un poquito de yogur, no yogur griego, yogur natural, y arriba los tocinitos de, los tocinitos, perdón, el chacito, así no va a amar. Exactamente, el tocinito sin ahumar, queda así. Ahí está. ¿Pare que saludar? Chacito, delicioso. Me encanta. Te sacaba puro siempre la sopita. Así es, saca de puro y para las cabecitas casi como frío. Cómodo, Baking Life, 0997133790, plantas, alimentación saludable, postres, libros de gluten, y mucho más. Este sábado estoy dictando un curso personalizado, así que anótese en los cursos personalizados también. ¡Ay, gracias! ¡Nos nos encanta! ¡Nos nos queremos! ¡Los amamos! ¡Nos vemos mañana! ¡Córtense bien! ¡Córtense bien! ¡A mí también!